Arte y Paciencia Cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte El mundo es así, la vida es dura, esto no es bambi Van viniendo más putadas, van viniendo hasta que cambia Cerrado en la esfera de un reloj, esperándome Quedé pensando en ti y acabé perdiendo el tiempo Olvídate de lágrimas derramadas Por un desliz, escriben páginas, una razón para ser feliz Al fin y al cabo somos el tiempo que nos queda No voy a jugarme la vida solo porque otros quieran ver No he visto cosas que ni se imaginan Cuando la peña critica me la pica Lo que opina que me importa a mí Lo que piensen los demás Si hay más de lo que nadie pudo imaginar jamás Paciencia y arte, arte y paciencia Soños para darle sentido a nuestra existencia Arte y paciencia, paciencia y arte Cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte Deje al silencio ser el mediador Entre el diablo y yo, rompí los esquemas del tiempo Por saber de amor, fui soñador Sufrí el ardor de no cumplir mis sueños Con una ambición tan grande para un mundo tan pequeño Dueño de tantos momentos que Ni yo recuerdo, muerdo nada, solo del tiempo duermo Y el sueño se pierdo, es complicado volver a la realidad Cuando los sueños son más bellos que lo que hay al despertar Y es mirar por la ventana y rezar no sirve de nada Solo rezo cada noche para que no haya un mañana Joder, que asco me da el mundo Si miro hacia el ayer, ayer va huel en mis sueños Cuando salgo de mi piel limpia Camino de huellas para borrar el rastro Apagué la lámpara del mundo para ver los astros Entonces llegó el rap con consejos y cobijo Me miro a los ojos, sonrío y me digo Hijo, no te preocupes, tengo algo que contarte Cada sueño que tengas a formar parte de este arte Confesarte en un papel de arte Llevar por mi esencia Y te convertirás en el genio de esta ciencia Paciencia y arte, arte y paciencia Sueños para darle sentido a nuestra existencia Arte y paciencia, paciencia y arte Cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte Tiempo y espacio es lo que necesito Tiempo para pensar, espacio para hacerme sitio Sí, tío he pensado muchas veces en girar En volver hacia atrás, esta ciudad me hace dar gritos Harto de nuditos, de gente contando mitos De fantasmas en esquinas llorando por sus lamentos Harto de lo escrito, harto de proscritos Que se rinden ante el miedo sin ni siquiera un intento Harto de que el hardcore me sepa poco Tan cansado de pensar y de pensar en que estoy loco Harto de todo hasta del tiempo que nos queda Así que voy a joderos la vida Todo lo que pueda una moneda no enseña el valor de nada Solo es una referencia para dar precio a las cosas Te hablo del espacio y te hablo del tiempo Porque están limitaciones lejos de manos Ociosas porque viven bien Se fueron los remordimientos Vendieron sus sentimientos Desde entonces están muertos Define su capital como su suero Por culpa de una sociedad que crea adictos al dinero El respeto no se compra ni se venden opciones El respeto se gana con el sudor de tus cojones Ya tengas propiedades, acciones o privilegios Sin principios ni conciencia Solo serás otro necio Y recio el desprecio te cobrará un desliz Y quizás sea demasiado tarde para ser feliz Deja de desperdiciar tu vida y aprovecha Para que escalar muros pudiendo atacar por sus brechas Paciencia y arte Arte y paciencia Soños para darle sentido a nuestra existencia Arte y paciencia Paciencia y arte Cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte Paciencia y arte Arte y paciencia Soños para darle sentido a nuestra existencia Arte y paciencia Paciencia y arte Cuanto más lejos apuntes más conseguirás llevarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!